Señores, vamos con Kimberly Flores. Sigue coqueteando con este chico de dudosa reputación, Roberto Romano, en este reality que se llama La Casa de los Espíritus, donde están todos muertos. Un reality descontinuado, fuera de moda ya. Vean ustedes esas fotografías ahí cuando le levanta el pants. Pobre, güey. Vean cómo se le recarga ahí. Más abajo está el obeder. Digan si son exageraciones de la prensa. Ahí le da un beso. Esto en verdad, no sé qué piensan ustedes. Ahí se le está recargando en los pies. Todo por el rey. Ella le estuvo haciendo piojito. Vean esto en el baño, cómo se besuquean ahí, comadres. Y ahí ella se le agacha y le pone la pomponia en el obeder al joven. Ahí es cuando le empieza en frente de todos a hacer un striptease. Vean, se le sienta en las piernas. Luego le da su abracito. Le falta una fotografía. Le pone cabecita con cabecita. Impresionante. Ahí en el baño, cuando se dan el beso, vean estas escenas como, en verdad, digo, un amigo a una señora que está casada. ¿Cómo se sentirá Edwin Luna? Y los hijos que la están viendo, ¿no? Ante esta situación. Bueno, él se habló. Aquí la situación es que él ya habló. Y fíjate que dijo que tres días antes de que ella entrara a la casa, Javier, se entregaron unas cartas electrónicas donde ella lo libera. Pero yo como sentía a Edwin como diciendo, como diciéndole la muy ampona. Te libero que tú que estás afuera si te portas mal, pero todo va a tener una consecuencia. Qué manipuladora. Cuando la que empezó a romper este acuerdo, para mi punto de vista, fue ella. Él también le dio una carta que no se comportara. Me gustan los hombres. Los que tenían mucho, acuérdense que ella lo dejó a cargo de los hijos de ella, que tiene ella con otro hombre. Y aparte de la hijita que tienen juntos, en total tienen un chiquillerío, ya no sé ni de quiénes son. Tienen hijos como con ellos. Él tiene dos más, total que son como cinco chiquitos. Entonces, fíjense ustedes que ayer también le hablaron a Celia Lora que ya les andaba mentando la madre a los de Telemundo. Ya se quiere ir, Celia. Porque le dijeron que se tapara sus tatuajes. Creo que uno que dice, fuck, perdón, sí puedo decirlo, no, ¿verdad? Le dijeron que se los tapara y le quitaron su ropa. Creo que esperan. Le quitaron su ropa encuerada y estaba ella bien enojada y dice que ya se quiere ir. Pero la que sí se fue, fue Tiffany. Stephanie Valenzuela, que era la que más valía ahí, ya la sacaron. Sí, pero aquí la cosa es, comadres. Ah, pues es que dijo, dijo chisme no like. Sí, no creo que por eso. Pero aquí la cosa, comadres, es que ella va y le dice a la producción que le diga. Y le dicen, oye, el chisme afuera es que tú andas ahí de coqueta con este señor. Y ella dijo que ya se iba a comportar. Imagínense ustedes. Los comentarios del público, eso está fuerte. Vamos a ponerlos porque... Adelante, a ver. Leito, dale. El público se lo acabó. Dice, te amamos hermosa, acá te esperamos en casa para la Navidad. En el jajaja, vaya que te extraña, se nota. El reno. ¡Ay, el reno por los cuernos! Y luego... Exactamente. Imagínate si no te extraña. El amor es ciego, jaja. ¿Otro más? Ya le avisaron. Ya le avisaron, por eso cambió de opinión, que si no... Y luego... Súper notorio el cambio tan drástico, porque la brujer llegó bien ligerita. Y luego... Que suba donde le agarre el... Es que sí se vio que el otro ahí se le repegó. No, 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 chorizón. Y luego le repegó la cara, comadre. Y luego, ¿qué dice Jacqueline? Jacqueline dice, y que no me digan en la esquina. El Benau, el Benau. Eso a mí me mortifica. El Benau, el Benau. A ver, te voy a decir algo. Hay hombres que le gusta ver a su mujer con otro hombre. Como en el caso de Dorismar, Alejandro, su marido, le gusta ver a Dorismar con otros hombres. Pero, ¿qué creen, comadre? Es que él es muy macho, pues que da la entrevista, hasta hizo un reality. Imagínense nada más él haciendo las labores de los uniformes de los niños, yendo al gimnasio, diciendo que en el gimnasio les traen... A él le gusta hacer amor de caso. O sea, quedando en ridículo. Este último video ya lo hizo hace unas horas. Pero déjenme decir... Y ahí él mismo, pongan la fotografía, se puso como cornudo. Porque pues ya vio todo lo que le está escribiendo la raza. Pongan la primera fotografía que pusiste de él. Bueno, él está ahí llevando, vean ustedes. Ahí él mismo dice, yo acá partiéndomela. Y ella muy cómoda. Pues, ¿cuál cómoda? Más bien muy jacarandosa y coqueta. Pero ya en la noche yo creo que ya no aguantó tanta presión, comadres, que se fue a su carro y chequen la canción que le cantó. Adelante con el video. Ay, como que no lo tienen condenado. Vamos a ver, ¿quién es ella? ¿Quién es Kimberly Flores? ¿Cuál es su pasado? ¿De dónde viene? ¿Quién es esta chica? Pongan el video, por favor. Porque la vemos Facilonga, pero tal vez fue Facilonga desde los 14 años. Porque la madre la aplastó como un poste de cacona. O sea, la ensució a su hija horrorosamente. Hoy es el día de las madres ensucionan. Que la madre de Kimberly Flores, ¿qué dijo de ella? Bueno, pues ella desde hace tiempo, ¿se acuerdan que ya había dicho cosas muy feas? ¿Tienen ese video, queridos, de la madre de Kimberly? Mi querido Leito, ¿lo tiene por ahí? Sí, tenemos ahí el Sotí. Lo estamos preparando, esto te lo tenemos. Ah, perfecto, me parece súper bien. Bueno, pues aquí la situación que él cuando se va... Vamos a poner el video de la mamá y luego vamos a ver si podemos poner el otro video que pedí. Porque está cantando, a ver qué nos dice Leito. Pero vamos a ver lo que dijo la mamá de su propia hija. Adelante. No crees que a mí me cuesta. Ella dice mi mamá que se crió toda la vida. Que ella era mentirosa. Ella no se crió toda la vida con mi mamá. La tuvo unos años mi hermana. Porque yo no llevaba ni dónde ponerla. Para que nadie me la tocara. Que nadie le pusiera una mano encima. Para que ningún hombre me la fuera a tocar. Cuidándole todo eso. Y vaya, cuidándole todos sus detalles. Y que cuidado, mija. Que cuidado, mija. Porque quería que fuera mi reina, mi princesa. Y que nadie me la tocara sin saber. Yo, todo lo que iba a hacer cuando ella ya tenía 14, cuando cumplió 15 años. Que pagaba el colegio pagando, pagando, pagando. Y ella se iba. Como mi mamá no sabía, se iba. Y nunca entró al colegio. Se iba. Se iba a la calle de Capiusa. Se iba con todas las supuestas amigas. Todo eso. Bueno, este es uno de los videos de lo que dijo la mamá de ella. Ella, muy famosa y espumosa, que me refiero a Kim, cuando aquí la tuvimos en la entrevista que le enfrentamos. Y le preguntamos lo que decía su mamá. Dijo, no quiero hablar de eso. Pues bueno. No, a ver. Qué triste que la madre diga eso de su hija. O sea, de la 14 años que le gusta la cachifleta. Pobre chico, ¿no? Ahora, yo lo que creo que es una pareja abierta. Dicen que ellos tienen una pareja abierta. Él va por un lado, ella va por el otro. Él necesita una mujer al lado, ¿viste? Puede ser, vamos a suponer que tengan esa relación abierta. Pero aquí la cosa que en el ambiente de la música regional mexicana, donde él es famoso, pues, y vean ustedes, entren a sus redes sociales, no hay una persona. Bueno, sí debe haber por ahí alguien que lo apoye, pero todo mundo le está diciendo de cosas. Porque ella, como si tuviera una trayectoria, porque por ahí dicen que en su país trabajaba en el taibolera, ¿no? Sí. Pero no tiene la trayectoria, aunque ella haya trabajado de eso allá, no tiene una trayectoria tan internacional y conocida como él. Porque digo, de andar, también, a lo mejor era la mejor taibolera de allá. No, bueno. Pero no es tan famosa como este Edwin con la tracalosa. Bueno. Y pues la neta sí debe ser bien incómodo para él. Yo te digo algo, este reality está un poco pesado porque Sandarty está un poco aburrido. Y Alicia Machado está diciendo cualquier cosa, dijo que le da asco trabajar con William Levy. Están diciendo barbaridad ahora cuando empiece a hablar Gabriela Hispani porque la tienen sentada como un mueble. No, pero ya se enfrentaron las dos. Y le dijo, tú me dijiste, dijo Gabriela, no es por nada comer eso. Le estamos ayudando a Telemundo para que tengan rating. Nosotros le traemos rating. Gabriela Hispani, comadre. Es un mueble. Yo digo que se van a agarrar hasta del chongo. Bueno. Pero nos dice aquí producción que ya tenemos el video. ¿Lo sabe poder poner con canción o no? Lo que pasa es que está cantando a capela. A capela no pasa nada. Lo único que no podemos es con música. Muy bien, amorcito. Gracias. Así nos habías dicho desde ayer. Ritmo. A ver, ponlo por favor, Walter. Fúmate un cigarro para tranquilizarte. Platícame despacio. ¿Qué hizo que volvieras a buscarme? Porque quiero recordarte que tú fuiste la que decidió cambiarme. Bueno, ahí lo dijo bien claro. Esto, fíjense, después de todo el día de carrillas, de la entrevista que le hicieron. Que fíjate, ahí yo pienso que Telemundo, a todos los tienen condicionados, tratamos de hablar con Tefi y nos dijeron que la tienen condicionada, que Telemundo dijo que tienen que tener las exclusivas con ellos. A ver, Tetonios, su show está empinado. Si quieren que suba el show, dejen que hablen con toda la prensa, ¿sí o no? Son unos anormales. Y pues bueno, se fue Edwin ya después de que dio la entrevista con el Rojo Vivo al carro y se puso a cantar esa canción y ahí lo dijo bien claro, tú fuiste la que decidió dejarme, pero también dice en la canción, quiero recuperarte. Día de TV Notas. Como todos los martes, le mandamos un saludo a la redacción de TV Notas que trabaja narudamente. Siempre escuchan ustedes que van a demandar a TV Notas, que TV Notas pierde demandas. Esta vez, señoras y señores, TV Notas se salva. Y además, no se salva. Va a ganar plata cuando demande a Javier Alarcón, que salió como muy gallito a decir que él había ganado una demanda contra TV Notas. ¿Por qué? Porque a él lo habían encontrado en un restaurante con una mujer que no es su esposa, en una situación comprometida. Pues ahí está la foto, ¿no? Que no estaba. A ver, vuelven a poner. Ahí está. Que no se ve que la tienda está de la cabeza. Esa es la nota. Esa es una situación comprometida. Usted juzgue, comadrita, ¿es o no es? O sea, él estaba con otra mujer que no era su esposa, en una jugada, TV Notas logra la foto, recién se había divorciado y, bueno, ahí tiene derecho la TV Nota a poner las fotos y las consiguió. El señor demandó, perdió y son 11 millones de pesos, creo, ¿no? ¡Qué fuerte, comadres! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.